Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información positiva, pues Cortulua en los primeros 90 minutos de la final del torneo de ascenso de este primer semestre pegó primero. Ahora buscarán mantener el resultado o ampliar en su visita este lunes cuando disputarán el compromiso en el Estadio Hernán Ramírez Villega de Pereira. Hola Caterine, yo los saludo a esta hora desde el Estadio 12 de Octubre de Tuluá, donde Cortulua derrotó 2 por 1 al Deportivo Pereira. En estos primeros 90 minutos de la final del torneo de ascenso, hablamos con los técnicos y esto fue lo que nos dijeron. Estamos tranquilos, no cabizbajos, porque uno siempre anhela más de ganar 4-1, 5-1, pero no se puede porque al frente hay un rival fuerte. Nosotros estamos felices, tranquilos, pero no conformes. Esperamos hacer un buen partido allá en Pereira y nosotros vamos ganando. Allá ellos nos tienen que ganar. Empezamos a perder la pelota, a ser imprecisos. Tuvimos 3, 4, 5, 6 pases seguidos, cerrados. Entonces eso le da aire al equipo. Con la entrada de ese pelado Arturo Haga es desequilibrante. Entonces nos obliga a meter un hombre como Mera para hacer ese doble lateral, para reforzar la puerta. Porque no se puede dejar en el 1 contra 1 a un jugador tan habilidoso. Entonces creo que controlamos. Y en la pelota quieta nos despidamos. No cubrimos marcas, pero estamos muy fuertes, estamos muy vivos para la siguiente final. No un buen primer tiempo, sí un mejor segundo tiempo, con actitud, con otra predisposición. El primer tiempo fue malo, no hicimos lo que teníamos que hacer. Y Cortulo es un equipo rápido, que juega muy bien, muy verticales. Así que nos vamos contentos por el hecho de cómo íbamos. 2 a 0 era difícil poder asimilarlo. Y gracias a Dios pudimos convertir un gol. Ahí está la diferencia para poder revertirla ya en el estadio nuestro. Iba a hacer los tres cambios. El tema es que lo teníamos Jairo Molina, que casi no juega. Entonces teníamos miedo de hacer un cambio más. Él no iba a salir. Me quedé con un cambio ahí en el partido. Y después sí lo guardé un poquito porque lo necesitamos para el próximo partido. La idea era eso, hacer un revulsivo de lo que estábamos siendo. No estábamos bien. Para salir había varios. Y bueno, elegí eso y elegí a los jugadores que creí que nos podían dar una solución. Y creo que Artunduaga, por ejemplo, hizo un muy buen partido. Juan Camilo Roa y Mateo Cano aseguraron en entrevista con CNC Noticias que el compromiso en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira será otro precio. Trabajamos para buscar este resultado. Lastimosamente queríamos irnos con un resultado más amplio. Pero bueno, vamos ganando. Creo que tenemos que ir a salir a Juaya también a proponer. Creo que este es un buen equipo y en todas las plazas sale a proponer. Creo que allá saldremos con la misma intención que salimos acá. Sabemos que en una final cualquier cosa puede pasar. Pero sí, tranquilos, porque se pudo descontar. Esperamos en nuestra casa, con nuestra gente, como le he dicho a algunos de tus colegas, darle la vuelta. Me parece que es un resultado corto. Aunque pudimos hacer un poquito más, regalamos un tiempo. Pero no, tranquilo, el grupo está mentalizado que en la casa, con nuestra gente, el empuje de ellos. Y bueno, la alegría que le queremos dar a todos va a ser un poco más fácil. Y en este compromiso dialogamos con los hinchas del Deportivo Pereira y Cortuloa. Ambos se mostraron optimistas con este resultado. Con la ayuda del señor ganamos dos por uno. El lunes ganamos allá. Quedamos campeones comiendo carne de lobo. Gracias al Eterno. En Pereira remontamos, en Pereira remontamos, en Pereira remontamos. Eso veremos. Qué partidazo, la gente de Tuluá. Tuluá está peor. Tuluá. Tuluá. Excelente. A ganar, muy bien. Hermanos con los de Pereira. Pero Pereira se les va a comer allá. Somos colombianos, pero Tuluá es el mejor. ¡Que viva Tuluá, güey madre! ¿Satisfecho con este resultado hoy? Eh, desearíamos haber ganado, pero el resultado es positivo. En casa, el Fortín, es el Hernán Ramírez y vamos a remontar este resultado. ¿Confían en que ustedes van a dar la vuelta a ser campeones en Pereira? Debemos ser campeones y vamos a ser campeones. Tanto Cortuloa como Deportivo Pereira tienen muy buenas nóminas y tenemos con qué ganar. Tenemos con qué ganar y con qué dar un buen resultado y un buen espectáculo el día lunes en Pereira. Caterina y televidentes de CNS Noticias, esta es toda la información que yo le puedo suministrar hasta ahora en el Estadio 12 de Octubre. Continúe usted con más información. Muchas gracias Rubén Damián y felicidades al equipo Corazón. Vamos a una pausa comercial, el regreso espere más información en CNS Noticias.